Bueno, primero felicitarte por los dos goles, pero a margen de los dos goles, el gran trabajo que hicieron ustedes hoy día, sobre todo en lo personal. La verdad que recontenta con el triunfo, muchas gracias primero. Después, eso es trabajo, la semana, el trabajo de Mario, de todas las chicas. Nosotros trabajamos semana a semana cada partido y eso se ve reflejado por suerte en la cancha. Bueno, lo hablamos con el profe, que es bueno cuando llegan refuerzos, de verdad, refuerzos que se notan dentro de la cancha como lo han hecho ustedes. Y lo bueno es que, por suerte, a mí me tocó llegar con una compañera de mi ex-club, con tres argentinas más, que la verdad que, por suerte, nos logramos entender mucho y avanzar al equipo. La verdad que nuestras compañeras de acá nos recibieron re bien, así que eso ayudó muchísimo. ¿Cómo has vivido? ¿Te has empapado un poco de lo que es Wander? Y la verdad que lo que se vive de Wander es impresionante. Es impresionante. Estamos en la calle y nos gritan cosas, nos gritan vamos Wander, vamos todo. Y eso es algo que no me esperaba y que me llevo acá y que es muy lindo. ¿Cuál es la meta, el final que tiene usted? Y obviamente el ascenso. El ascenso, lo personal, los goles, aportar desde los goles al equipo, pero el ascenso grupal es lo más importante sobre todo. Bueno, a las chicas, ¿cómo te han recibido tus compañeras, las antiguas? Nosotros le decimos antiguo, pero son todas cabras chicas, como decimos acá en Chile. No, la verdad que eso, desde el día uno nos integraron re bien, pese a que somos argentinas, nos integraron como si fuéramos unas chileras más, así que re contenta con eso. ¿Es de cierto que antes el camarín era súper calladito, llegaron ustedes y ahora la huya es tremenda? Y metimos lo argentino, llegamos con música, con los gritos argentinos, con las canciones argentinas y es partilera, divertirnos y darles un poco de lo nuestro a ellas. Bueno, te felicito de verdad, muy buen partido, sobre todo el segundo gol donde la peleaste hasta llegar al final. Ojalá sigamos con esta misma senda y podamos al final abrazarnos todos y celebrar el ascenso. Bueno, muchas gracias a ustedes y ojalá se logre el objetivo grupal. Muchas gracias. Bien, profe, primero felicitarlos por el gran partido que se hizo hoy día, más allá del 10 a 0, es la contundencia y también la intensidad que se vivió hoy día acá. Sí, sí, es un poco lo que hablábamos. El otro día fuimos superior al IMACHE, pero no nos faltó lo último. Hoy día fue contundente en todas las líneas. La idea se desarrolló mucho mejor y con una actitud desde el primer minuto y con una intencionalidad de querer ir a ganarlo desde el primer minuto. Y eso al equipo lo está entendiendo, que la superioridad se muestra en el marcador y no desde la posición. Y eso hoy día creo que fuimos muy superiores a lo que San Felipe. Aparte que también ellos vinieron a proponer, a diferencia del otro partido que nos esperaron, esperando que nos podían un poco hacer daño. Y yo creo que ese jugar, como le llaman palo a palo, de ir a buscarnos, yo creo que el equipo que nos juega directo se puede encontrar con un Wander que te puede hacer pasar un mal día, como hoy día. Sí, lo que también nos comentábamos mucho en el partido es que generalmente cuando un equipo gana, va ganando por cinco o de diferencia, baja la intensidad, comienza a tirar tacos. Pero cuando no fue así, hoy día jugaron cinco gols en el primer tiempo, cinco gols en el segundo tiempo, hubieron cambios, no se notaron los cambios. Me refiero al trabajo que se hizo. Sí, lo que pasa es que el equipo me lo hace difícil. Hoy día no estuvo la Maya, que se lesionó. En Dana, que tienen que jugar por las juveniles, que casi ni una juvenil jugó, solo que Flo, que es más parte del plantel porque tiene su contrato. Pero el equipo me lo hace difícil porque entra Romina y hace lo igual de bien que Tamara. Donato, entonces es un equipo que me complica un poco a mí y eso es lo lindo, que le digo que mantengan la competencia y luego lo han dejado de lado. Un equipo que entiende que el ego lo dejan de lado, entra una, la que le toca entrar lo hace igual o mejor que la que está. Entonces para uno, cuando te toca definir quiénes son los once, es complicado. Pero lo han entendido que tienen que estar a disposición y que los egos la tienen que dejar de lado. Total, el llegar a primera es nuestro objetivo y Wander tiene que estar en primera, por el club que es.